El proyecto se llama Celia Restaurant, es un restaurante para celíacos y la idea surgió porque uno de los integrantes de nuestro equipo es celíaco, nos contó acerca de sus experiencias y nosotros hicimos una investigación de mercado. Nuestro proyecto de fin de máster se llama St. Peter's Songlasses y es la venta de gafas de sol a través de una aplicación interactiva, redujera los niveles de insatisfacción que tiene actualmente el cliente online. Como fin de nuestro producto, ya que por cada venta de gafas o por cada cliente que compra una gafa de sol, se hace directamente un donativo a una ONG para personas con discapacidad visual. El nombre del proyecto es Native, es una soya convencional y el valor diferenciador de nuestra sol es que es orgánica, aparte quisimos innovar mucho en el proceso. Resaltando la parte orgánica, la parte natural y ecológica, ahorita nosotros ya escribimos el proyecto ante las autoridades en Colombia. Nos centramos sobre todo en medios digitales y en actividades muy concretas, entrando en contacto con las asociaciones de celíacos, creando eventos en el propio local. Creo que es un honor para nosotros ser uno de los mejores proyectos. Es el honor y la satisfacción también de saber que durante todo este año trabajaste en algo que desde un principio fichaste que era lo que querías y que todo, no sé, esas trasnochadas, todos esos encuentros para reunirnos valió la pena. Desde que tuvimos la primera iniciativa, la primera idea, nos asesoramos con uno de nuestros profesores que era el que estaba el encargado de marketing digital. Poco a poco fuimos con él asesorándonos, pidiendo citas, investigando más y él estuvo acompañándonos durante todo el tiempo. Es muy satisfactorio haber trabajado tanto por tan poco tiempo en teoría y poder tener un resultado tan enriquecedor, que al final literalmente lo podemos llevar en marcha y sabemos que va a funcionar al 100%. Debemos agradecer a los profesores que formaron parte de todo este proceso porque cada módulo nos dieron las directrices y las herramientas necesarias para poner en práctica y poner en plan este proyecto, este plan de negocio, como menciono. La pasión, el compromiso que tienen la escuela y los profesores con cada uno de los alumnos es algo que hay que admirar. Yo creo que la satisfacción personal y del grupo por haberlo logrado es bastante grande.